Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo podemos convertir nuestro iPhone 5S, iPhone SE, iPhone 6 y iPhone 6 Plus en un iPhone X. Así que póngase cómodo porque vamos a comenzar. Como ya ustedes saben, para hacer un procedimiento como este tenemos que tener jailbreak. En la descripción estará un video en el cual ustedes pueden hacer el jailbreak en iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Y yo sé que muchos me van a preguntar si iOS 12.1.1 Beta 3 todavía se está firmando y desafortunadamente ayer Apple dejó de firmar esa versión. Así que ya no es posible bajar. Así que los que no aprovecharon el momento y bajaron, lamento decirles que se han quedado sin jailbreak. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Una vez que ya tengan el jailbreak, vamos a agregar un repositorio que les voy a dejar aquí debajo en la descripción para que les sea más fácil de encontrar. Así que lo vamos a agregar a Cydia. Nos vamos a Cydia. Vamos a buscar Cydia. Como ven, aquí está. Esperemos que cargue porque aquí dura un poquito para cargar. Una vez que Cydia haya cargado, nos vamos donde dice Solce. Le damos editar, agregar y aquí vamos a agregar el repositorio que les dejo en la descripción del video. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo en mi dispositivo. Así que una vez ya lo vayan agregado, como ven, aquí está. Ahora es este. Entramos y nos vamos donde dice Tweets. Y aquí vamos a buscar este tweet que se llama Home Jester. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Le damos instalar, confirmar. A mí me sale así porque ya lo tengo instalado. Una vez que se haya instalado, se va a hacer un resprint en su dispositivo. Y después nos vamos a ajuste donde estarán todas las opciones que nosotros podemos configurar. Incluso cuando lo instalamos por primera vez, te dice las cosas que tú quieres activar. O sea, te pregunta lo que tú quieres activar con este tweet. Pero nos vamos a ajuste para mostrarle todas las opciones que nosotros tenemos. Así que como ven, aquí está. Para que le funcione, debe estar encendido. Todo lo que ustedes quieran que funcione debe estar encendido. Como ven, yo tengo que las cartas, cuando yo suba, sean redondas. Que ustedes la pueden poner como ustedes quieran. Esta opción dice que es para deslizar hacia arriba para cerrar las aplicaciones. De esta manera, si deslizamos, se va a cerrar. No está activada, pero como ven, como quiera, funciona. Así que ustedes la pueden activar si quieren. Pero ustedes ven que funciona así. Aquí tenemos más opciones como Black Leaks. Aquí ustedes, esas opciones yo les recomiendo que la dejen así. Que no lo toquen. Porque ustedes pueden ver que dice solamente iOS 11. Así que les recomiendo que lo dejen así. Nos vamos aquí al centro de control. Donde podemos configurar como queremos que salga el centro de control aquí arriba. Ustedes lo ponen a su manera. Como ven, si ustedes quieren que cuando lo bajen, aquí les salga el porcentaje de la batería. Y el nombre de su compañía telefónica. Ustedes lo pueden elegir. Eligen este que está aquí. Ustedes ven, lo eligen. Así que ustedes eligen aquí el que ustedes quieran. Para que cuando tengamos el dispositivo en modo horizontal. También está esta opción que le aparezca aquí. Así que ustedes activan esta opción. Y automáticamente le van a salir todas estas formas que están aquí. Así que es cuestión de ustedes. Si no, vamos aquí a este botón. Esto es para Siri. Para presionar el botón de apagado. Para que nos aparezca Siri de esta manera. Y no se me apague el dispositivo. Así que ustedes eligen esta opción si ustedes quieren. La siguiente opción es Home Bar. Es esta rayita que nos sale aquí debajo. Esta ustedes la pueden configurar a su manera. Como ven, aquí está. Para ponerla en el Home. Y también para ponerla en el Losscreen. Y también otra de las cosas que tenemos aquí. Es que la podemos personalizar. O sea, le podemos poner un color. Si lo activamos aquí. Le podemos poner un color de todos estos que están aquí. Como por ejemplo azul. Ustedes la pueden poner así. Y después cuando ya hayan elegido el color. Solamente nos vamos atrás. Y le damos aplicar. Se va a hacer un Respring en su dispositivo. Y después ya va a cambiar el color. La barrita de aquí abajo. Y como ustedes pueden ver. Ya es azul. Y también otra de las cosas que no permite este tweak. Es tener las opciones del flash. Y la cámara aquí al principio. Y podemos deslizar hacia arriba. Para desbloquear el dispositivo. Vámonos a ajuste. Porque todavía tenemos más opciones. Que nosotros podemos configurar. Aquí es cuestión de. Usted de ir y configurar. Todo lo que ustedes quieran. Si nos vamos aquí a Losscreen. Tenemos todas estas opciones. Para que nosotros podemos seleccionar. Como por ejemplo. Si no queremos que nos salga. El botón del flash. Y también el de la cámara. Lo podemos desactivar con estas dos opciones. Si no queremos que nos salgan estos puntos. Son estos puntitos. Que nos salen aquí abajo. Esos puntos. Yo creo que lo voy a quitar. Porque no se ve muy bien. Así que lo podemos esconder. Y también podemos quitar. La barrita. También podemos esconder este nombre. Cuando decimos deslizar hacia arriba. Para desbloquear. Ustedes lo pueden configurar. Y aquí hay más opciones. Que ustedes pueden configurar también. Y como vean. Aquí hay más cosas. Que ustedes pueden hacer. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así. Déjenmelo saber. Aquí debajo. En los comentarios. Y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo. En el canal. Suscríbete. Activa la campanita. Para que te llegue una notificación. Cada vez que suba un nuevo video. Así que de esta manera. Es que ustedes pueden tener los gestos. Del iPhone X. En cualquier dispositivo con Geo. Así que esto fue todo. Castro iOS. Se despide de ustedes. Chao. Como ven. Así se ve más bonito.